¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un loto cambiando vida! ¡Un loto nuevo! ¡Un 520 mil sorrilla premio instantáneo! ¡Un bravo seco de raspa y ganas para solamente 5 sorrilla, un de nosotros que oscura! ¡Un caro semestre de loto! ¡El Lottería de Aruba cambiando vida! ¡Feliz tarde! Buenas noches en el sorteo del lotto del Lottería de Aruba. Con nuestro 29 de mayo de 2015. Mi nombre es Isabel Abadí. Con nuestro estudio, nuestro representante del lotto. ¡Suscríbete! El primer premio primero para evitar esta número... ...7 para la hora de evitar esta número... ...6 para la hora de evitar esta número... ...el último dos retros esta número... Uno, primer premio de catoci, da siete, seis, tres, uno, la consigui de guapa, edito el premio de catoci. Uno, tres, uno, última unita, dos premios de catoci, da un, due, nueve, siete, dos premios de catoci, uno, tres, uno, nueve. Si tu viva pa edito el premio catoci va a oitari. Tres. Número ocho, cuáter, ujitabilita da un, due, nueve. Zero, y tres premio catoci, da tres, ocho, cuáter, zero. Si te viva pa edito el premio catoci, da tres, ocho, cuáter, zero. Si te viva pa biek fórk, da un, due, premios de catoci. Tres. Nueve. Dos, si eu último volita biek fórk, da targi, do afer, seta biek fórk pa a oitari. Láganos si te viva pa nos premio catoci, da un, due, nueve, nueve, dos, nueve, cinco. Uno. Tres. Número cinco, un, due, nuevulita, da cuatro, seta, zúdia, cuáitari. Número tres, cinco, cuáter. Po completar el sorteo, aquí láganos si te viva e signo de cuáitari, finalizando a menos premio catoci, zúdia, 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 cuáitari. Da e signo de cáncer, cáncer, ta e signo de cuáitari. Láganos, pasum ya más, serve el número ganador, puto apareciendo arriba a pantallas. Así que te viva por un gato para controlar el promedio tres premio en Nektochi, Bekfor y también zúdia. La noche de día de Minimega, en Minimega, tiene jackpot de cuatro, cien mil forín, y Mega Plus tiene jackpot de cien, cuáitari, 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 cuáitari. Esto te viva por aun Mairie, cuáitari de casa, cuáitari, 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 cuáitari 4 premio en National Ethernet. Puedes despertar cash en cash y sumar más de 10x de money con el premio mayor de 40.000 fringos y un total de más de 600.000 fringos en la placa de cash pagana. También nos vemos en el video de la Lotería de Aruba que nos vemos en el Deportista de Aruba. Like nos vemos en Facebook y follow nos vemos en Twitter. Para el resultado de la noche, visitamos la lotoaruba.com. Te conozco y nos vemos en el video de la Lotería de Aruba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!